¡Oh, nigga! ¡Oh, nigga! Esta es la última, mi bro, no pueden contra mí, yo sabes que sí el mejor, ey, me lo repito cada día en el espejo, por la vieja y por el viejo. Sube un poco la base, que no sé si se escucha. Por la vieja, por el viejo, lo repito en el espejo, lo que pasa es que ya no soy ese niño del reflejo. Yo creía que iba a llegar a viejo, pero al final se me torné con mis complejos. En el torneo no voy a llevarme el trofeo, no creo que todos esos feos se puedan comparar. Loco, no lo entiendes, los vamos a tirar, saquéis rumo, esto es calidad, clase caravana, ¿entiendes, loco? Si quieres, damos otra más, no es por potra, quito las otras, esos rappers comen las sobras, sigo haciendo de esta forma así. Yo soy como Kennedy, a ella la hice una King Cobra. Si quieres este, pues nadie innova, todos roban en el free, tiran bifas solas. Si quieres, ahora, soy la caja de Pandora, porque ven el candado, pero no se abre sola. ¿O no lo entiendes, broda? Estoy metido como droga, como dentro, como da, como en la cómoda, te mola. Loco, yo estoy más cotizado que la Coca-Cola, mis acciones se venden solas, y no porque yo me venda, loco, se venden mis acciones porque yo sí estoy muy loco. Loco, con loco, no es problema del moco, es problema que soy Thanos y por eso ahora le toco. Ahora le toco, pongo stop, si quieres sigo, siempre te lo acepto, primo, gano este partido. No lo he disputado, pero ya lo he perdido, pues bueno, primo, me voy con todo tranquilo. Si quieres sigo, tira, mira como tira, tanto que ejercito a ese ejercito de atila. Todos los referos que los ven manigas, no ven que no pueden parar, cabrón, un mantón de manila. Están como dentro jugando sus cartas, o el mantón de manila como el niño de Jakarta. Entiende, primo, es normal que yo los parta, cuando llega la niebla se va a acabar la calma. Y esto es un minuto libre, si quieres pues me tiro otra más pana. Porque yo soy legendario, naranja, como el uniforme de un presidiario. Otra vez estás colado, eh. Es el de Zunca, David. Es el de Zunca, a ver qué es el de Zunca. ¡Machas, hermano! ¡Qué cabrón! Todos esos escuchan, David. ¡Chiqui, atiendo a tu pies a la vez! ¡Tres, dos, dos, uno! Es verdad, es verdad que él es como hermano de uno de mi familia. Entonces pasas a ser de mi familia. Eso es más sagrado que el libro de la Biblia. Y que lo diga que no miente, lo siento. Loco, no soy interrogante y estoy contento. He venido al parque, a este puto evento. Pero igualmente voy a errar el intento. Porque quiero, porque puedo y porque soy el bueno. Loco, es porque nunca pongo el freno. Si quieres sigo en esto, si quieres sigo haciéndolo. Controlo el émbolo, soy el diablo y hablo y echo de menos. Mientras que lo miro de otra perspectiva. No veniga, todo sube, me arriba y bajan de nuevo. Si quieres sigo. Loco, a mí me da igual, joder. Yo siempre tengo los pies en el suelo. Tengo el poder. Si quieres me echo otro canelo. Cancelo ese tema, nena, los esquemas rompo. Loco, te tiro otro combo. No soy Manolo el del bombo. Tiro los bolos y hago el pleno. Eh, si quieres pues otra vez con Eno. Eh, eso parece que son una bombona de ello. Pero lo que pasa es que yo les digo sí que no. No es bombona de ello, en serio se termina oxígeno. Tú, sí, metiéndole estilo que sí se hace. Porque rapeando yo sería un recluso. No es bombona de oxígeno. Pero me da igual porque negan esta escuela. Estoy en la cueva del buzo. ¡Tiempo! 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 Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Esto del free sí que mola! Ese ACK lo hace todos los días a solas. No pueden conmigo, pero mira cómo mola. El rumbo está buceando y yo en la cresta de la ola. Menuda máquina. Es así, pasa en página. Cada vez que llevo los convierto en láminas. Ellos quieren lámina. Pero quieren todo mi patrimonio y no tienen ni la mitad. Yo les vengo a disparar. Ese ACK no puede escapar como Alcatraz. Yo les mando pa' la alcantarilla. Y con los cocodrilos a ver qué pueden buscar. Todos mis oros. Ahora les dejo solos. No pueden conmigo. Yo les tumbo como polos. Soy Strike. El Spike. Volando. O como un Sputnik en el espacio reventando. O cayendo en el mar todo solo. No pueden conmigo hermano porque solo son moncolos. O mongoles. Yo les paro los goles. No pueden contra mí. Ellos solo comen coles. Son como vacas y yo a las vacas las como. No pueden conmigo hermano porque saben que les jodo. Yo me bajo al moro y me subo por la plata. Ese ACK con el parche a lo pilata. Es así. No comete fe de ratas. Ni sigue a Dios. No tiene fe de rata. Es así cabrón. Yo sigo a Buda. Por eso estoy todo tranquilo. Lo que digan me la suda. Yo no escribo con el filo. Anubis está arriba y yo estoy fluyendo en el Nilo. Es así. Lo hago con estilo. Como un ninja con sigilo. Jurado. Apérate. Uno. Qué estúpido me siento. Todas las vas a decir.